Hola a todos, bienvenidos a otro nuevo video. El día de hoy les quiero hacer un video para mi canal de YouTube. Si eres nuevo, déjame presento. Mi nombre es Oralia. Tengo un canal de jardinería. De él hablo un poquito de mis experiencias. No soy experta. Les quiero compartir. En este canal les comparto lo que a mí me ha funcionado. Quiero, como les, quiero, si lo que a mí me funciona lo quiero compartir con todos ustedes. Quiero que si a mí me funciona y a ustedes también les puede funcionar. Para esto es este canal. Compartir mis experiencias, lo que a mí me funciona. Lo que yo hago en mi jardín. Lo quiero compartir con todos ustedes. Bueno amigos, ya había hecho todo el video. Les quiero hablar de qué se va a tratar. Miren, este video se va a tratar. ¿Se acuerdan que muchos de los que ya me siguen con mucho tiempo? Que yo tenía seis meses coleccionando macetas de cerámica. De cerámica, talavera. De cerámica. Estaba pensando cerámica o talavera. Siempre los confundo los dos. De cerámica, ya ven que están un poco costosas de figuritas, de animalitos. Quería a mi jardín irlo poniendo más bonito. Y les cuento que se me quebraron. Se me quebraron todas. Lloré. Lo subí por aquí por el YouTube. Si quieren ir a mirarlo completo por ahí, búsquenlo. Y también lo subí en el Facebook, en Instagram. Por ahí les compartí. Y les quiero mostrar que después de eso, creo que, como dicen, después de la tempestad viene la calma. Miren. Después de eso me pasaron muchas cosas muy bonitas a la gente. Y me dejaron muchos comentarios muy bonitos y todo. Miren, les quiero compartir. Ya había hecho el video. Yo no sabía. Mi amiga Olivia me mandó una caja. Yo pensé que había sido una caja. Pero resulta, ahora que llegué de trabajar, que son dos cajas. Entonces se los quiero incluir las dos cajas. Entonces, les quiero poner en este video las dos cajas. Ya había grabado todo el video. Pero ahora vamos a grabarlo de nuevo. No todo, nomás, ahora esta caja lo voy a incluir todo en un solo video. Y los dejo con el video. Espero les guste. Bueno amigos, el día de hoy les quiero hacer un video. Porque miren, me llegó una cajita de regalo. Una suscriptora me mandó este regalo. No sé lo que tiene adentro. Lo quiero compartir con ustedes. Lo voy a abrir aquí junto con ustedes. Pero lo vamos a dejar para el final. Bueno, antes les quiero platicar de qué se va a tratar este video. Bueno, va a ser de abrir cajas, la caja pues. Pero también les quiero, se acuerdan que les mostré que tenía un montón de macetas. Y que se me habían quebrado. Que se me quebraron, que lloré. Por aquí les voy a dejar un pedacito del video. Hola amigos, el día de hoy les quiero mostrar algo que pasó en mi jardín. Mi viejo se está riendo de mí. No te rías. Se está riendo de mí porque dice que cómo me voy a poner triste. Y cómo me voy a poner a llorar por esto. La verdad, cuando salí, miré. Lloré, me enojé. Renegué. Dije, ¿por qué a mí se fueron todos mis ahorros ahí? Tanto que lucha uno. Les voy a decir la verdad. Me enojé, lloré, sí lloré. Porque ahí se fueron mis ahorros. Toda mi ilusión. Sí, sí, mi esposo que lo suele también. Pero es que sí da coraje y se frustra a uno. Porque tanto que lucha uno para tener las cosas que a uno le gusta. Y que de repente todo se vaya a la basura. La mera verdad, sí da coraje y sí le da a uno tristeza. Porque es algo que uno lucha para tenerlo uno. Y que vengas y lo encuentres todo así. Pues la verdad que sí. Miren, déjenles muestro. Miren, todas mis macetas que compré, que ya había tenido, que coleccioné. Todo, miren, todo caído. Se cayó esa cosa de ahí. Ni aire estaba haciendo. Yo no sé por qué se cayó. Está haciendo pero muy poquito aire. Y allí ni siquiera le da el aire. Miren, yo y mi hija estábamos adentro y escuchamos que se cayó algo. Le dije, pues, ¿qué se cayó? Pues miren, todas quebradas, miren. Miren, todas. No hay, nomás las únicas que se salvaron fueron estas. Y muy poquitas, miren. Esta. Y quién sabe, a lo mejor están medias. Miren, de todas las que tenía, estas fueron las únicas. Miren. Esta está despostillada aquí, acá también, la oreja. Pero sí, da coraje. La verdad, sí lloré. Porque se fueron todos mis ahorros. Todo. Por lo que luché para poder tener macetas bonitas. Para cambiar todo mi jardín. Ya ven que yo les mostré con ilusión las que me regaló mi hermana. Miren. Esta me la regaló mi hermana. Miren estas que yo coleccioné. Cada vez que iba a la tienda me traía. Miren. Estas que yo les enseñé. Miren esta. Todas. Todas quebradas. Ustedes creen que uno no se frustra, no llora. Ahora me toca tirar toda la basura. Todo. Como esta, miren. Puede ser que no le pudo hacer un arreglito ahí. Pero no es la de ahí. Yo no sé. En vez. Sí lloré. No les voy a negar. Lloré. Dije, ¿por qué a mí? ¿Por qué? Ahora, ¿de dónde voy a sacar dinero para comprarme otras? Pero como dice mi esposo. Lo bueno que fueron cosas materiales. No nos pasó nada a nosotros. Pues sí, tienes razón. Pero. Pero yo sigo con qué. Y ahora, ¿cómo lo voy a hacer para comprar todas otra vez? Es la cosa. Ahora me toca recoger. Tirar toda la basura. Y ayer que limpié. Ayer que fue domingo, ahora es lunes. Ayer que limpié. Tenía bien muchas aquí. Y yo dije yo. Ay, para que se miren bonitos. Déjalas acomodo allá. Mejor las haya dejado ahí. Pero para saber. ¿Qué no ibas a ver? Miren, ahora. De todo lo que limpié ayer. Bien bonito, miren. Que arreglé, organicé. Y ahora miren el desastre que está. Todo este desastre que me toca otra vez limpiar. Vengo bien cansada de trabajar. Estaba lloviendo. Trabajé lloviendo. Yo sé. Respira, Auralia. No te enojes. No puedes hacer nada allá. A todos modos. Lo único que te toca es juntar todo. Pues ni modo. A empezar de nuevo ya que. Dejen. Me pongo a recoger. Y ahorita ahí los voy. Amigos, pues como pueden ver. Estoy recogiendo todo. Mi esposo trata de hacerme bromas. Para que no me enoje. Pero es que yo me sentía enojada. Desesperada. Frustrada. Mirar todo quebrado. Todo tirado. Todo mi... Pues ya estoy un poco más tranquila. Al principio estaba... Todavía no acabo de recoger. Pero... Es que está caliente. Y me estoy tomando pausas. Sí me siento triste. No les voy a negar que no. Me siento desilusionada. Porque... Las macetas tengo como... Más de... ¿De qué será? Como medio año. Más. Yo creo de medio año coleccionándolas. No las había puesto plantitas. Porque no tenía tiempo. Porque... Pues porque ando trabajando. Lo estaba dejando todo. La estaba comprando. Coleccionando. Para ahora en tiempo del invierno. Ponerme a trasplantar todas mis plantas. Porque ahorita no tengo mucho tiempo. Entonces... Salir. Y mirar. Todo tirado. Todas tus ilusiones se van al suelo. Todo... Son sentimientos encontrados. Les voy a ser sincera. La primera que hice fue llorar. Lloré. Después... ¿Por qué a mí? Si yo no le hago nada malo a nadie. Y yo sé que a veces no está... No es bueno renegar. Pero también somos seres humanos. Entonces... Dice mi esposo. No llores. Pero... Al mirar todo ahí. Todos tus esfuerzos. Todos tus ahorros. Todos tus ilusiones se van allí. Porque es lo que a mí me gusta. Yo quería mirar todo mi... Pues todo mi jardín lleno con macetas bonitas. Yo dejé de comprarme muchas cosas que yo quería para mí. Dejé de comprármelas. Horré dinero. Para... Para comprarme todo esto. Dejé de comprarme muchas cosas. Dejé de hacer muchas cosas. Por ahorrarme mi dinerito. Y mirar... Salir y mirar todo tirado. La verdad... Mi primera reacción fue llorar. Yo lloré. Lloré. Grité. A lo mejor muchos me van a juzgar. Ay, pero ¿por qué lloras? Son unas macetas. Sí, pero para mí son muy importantes las macetas. Para mí es algo importante. O sea... Ah... Es como algo que a ti te gusta mucho. Y que luchas. Luchas con todo para tenerlo. Ah... Te dejas de comprar muchas cosas. Eh... Muchas cosas. Ahorras poco a poquito. Porque a mí fue todos mis ahorros de todo un año. Entonces... Mirar. Todo ahí destruido. Todo tirado. ¿Qué les puedo hacer? Tirarlas a la basura. Le estoy... Le estaba diciendo a mi esposo que a lo mejor no las voy a tirar. Tengo una mesa. Que le iba a poner mosaico. Pero a lo mejor se miraría bonito con... Con los pedacitos de maceta. Los hago más pedacitos. Y le pongo yeso o cemento. Y lo pego en la mesa. O sea... Es mi primer comedor que yo tenía. Pero lo tengo aquí afuera. Pero no sé. No sé. Todavía estoy... Estoy en shock. Ayer recogí todo. Todo limpié. Ahora llovió. Trabajamos todos mojados. Llegué. Como... Ya ven. Cuando uno trabaja. Llega uno todo cansado. Me quedé dormida. Ahí en el sofá. Y... Fui por mi hija. Llegamos. Y de ratito. Ni siquiera estaba haciendo aire. Ni nada. Yo no sé por qué. Y ahí donde está la estante. Aunque haga aire. He hecho aire más recio. Y no. Yo no sé por qué se cayó. Si está en la pader. No. No. No encuentro. No encuentro. Se está haciendo aire. Ni se mueve. Entonces no encuentro la razón por qué se cayó. Pero pues. Ni modo. Son pruebas. Yo sé que son pruebas que Dios me pone. Que... Estas pruebas las voy a superar. Me voy a hacer más fuerte de lo que soy. He pasado otras cosas más difíciles. Estos son macetas. Ok. Dice. Me suena. Estás haciendo una... Dice. Mujer no llore. Son macetas. Pero sí. Es que son macetas. Yo sé que son macetas. Pero... Ay. Yo he luchado mucho para tener estas macetas. Entonces. Porque no están baratas. No son fáciles de conseguir. Y tú luchas para conseguirlas. Y todo. Y de repente. Y todo se va a la basura. Pues no sé. No sé. No sé si estoy haciendo un tormento en un vaso de agua. No sé. Pero para mí. Sí fue algo duro. Me enojé. Me enojé mucho. Dije. Renegué. Y yo sé que no debo de renegar. Dije. ¿Por qué a mí Dios? Si yo no le hago mal a nadie. El contrario. Les voy a decir lo que yo dije. Yo no... Ya saben que yo no soy culto a nadie. ¿Por qué a mí Dios? Yo no le hago mal a nadie. Yo siempre he tratado de ser buena gente y con todos. Mi esposo me regaña. Porque soy buena gente y con todo el mundo. Yo cuando... También dejo de comprar mis cosas. Y siempre... Siempre ando comprando cosas a mis... A mis cuñadas. A mis sobrinitos de allá de México. Porque yo vengo de México. Yo sé cómo es en México. Yo sé que en México para comprarte ropa. Para... A mí cuando una tía iba de aquí. Con un brochito que me llevaba. Yo me ponía bien contenta. Entonces yo siempre hacía mis aborritos. Y les compraba... Les compraba su ropita. O cuando iba allá a los niños les compraba sus juguetitos. Entonces por eso digo. Diosito. Porque siempre me pasan cosas a mí. Porque siempre me pones cada prueba. Pero ya como ahorita que estoy más serena. Que ya... Ay perdóname Dios por renegar. Perdóname por renegar. Por... Por... Pero es que en el momento. En la frustración. Yo renegué. Y yo soy de las personas que digo que... No hay que renegar. Al contrario. Hay que levantarte más fuerte de las cosas. Y sí. Sí. Me duele. Todavía me siento como... Como en shock. Con ganas de llorar. Ay no sé. Pero pues qué le voy a hacer. Todo lo que me toca es limpiar todo el desastre. Me ando bien cansada. La mera verdad. Y no tengo ganas de recoger. Llevo la mitad. Me falta la otra mitad. Ayer terminé bien cansadísima. Limpiar toda la casa. Ay otra vez. Dios. Bueno. Y modo. Dios sabe por qué me pone estos retos. Yo sé que de estos me levanto y me pongo más fuerte. Me han pasado tanta cosa que... Yo no sé ni por dónde. Pero bueno. Ustedes. Me quería desahogar con ustedes. A lo mejor muchos me van a criticar. Pero... Esto es lo que me pasó el día de hoy. Sí me frustré. Tengo varios días que han pasado una cosa tras otra. Y hay un momento en que dices... Ya no más. Por favor. Ya no más. Pero... Ni modo. Bueno. Estoy mirando mi desastre. Que por dónde le doy. No tengo ganas de hacer nada. Y también hay veces que cuando pasan cosas así. Cuando tengo una planta bien bonita y se muere. O varias cosas así. Digo... Ay. Como allá enfrente. Con la calor. Tengo muchas plantas que las compro. Las pongo. Y permanecen todas muertas. Digo... Ay. En vez digo... Ya no voy a poner nada. Ya no quiero nada. Y después digo... Ay no. No si tan bien bonitas. Dice mi esposo. ¿Qué entiende? Ay. Pues sí. Ahorita digo... Ya no quiero macetas. Porque todo se quebra. Ay. Le dije a mi esposo. ¿Se les saltan donaciones? Por favor. Ya si hay todos muertos. Las voy a comprar. Ay. Pues es que da mucho coraje. La verdad. Mirar el sartén. Lleno de puras macetas quebradas. No sé. A lo mejor fue mi error. De ponerlas en el estante de allí. O no sé. Pues dejen. Ya. Tanto aquí. Es que necesito desahogarme con alguien. Yo sé. Que estoy haciendo una tormenta en un vaso de agua. Pero para mí fue algo duro. Ay. Imagínense. Y llegar a pasar todas mis plantas. Ay. No. Bueno. Dejen. Sigo recogiendo. Me voy a agarrar cinco minutos. Y. A seguir limpiando. Como se dieron cuenta. Ah. Pues se me quebraron. Tenía seis meses coleccionando macetas. Las iba comprando de una por una. Iba a coleccionando. Cada vez que iba a la tienda. Y me encontraba unas macetas bonitas. Las iba coleccionando. Mi hermano. Las que me dolieron más. Fueron las que me regaló mi hermana Norma. Norma. Cada vez que ella iba a la tienda. Ah. Ella. Como miraba. A ella le gusta. Regalarme macetas de animalitos. De figuras. Y cada vez que iba a la tienda. Ella me traía una. O me traía dos. Ella también me ayudó a hacer una colección grande. Y ya tenía bastantes macetas. Pero van a decir. Oralia. ¿Por qué no las habías usado? Es que no las había usado. Porque. Ah. Yo la estaba esperando. Como ando trabajando. Estaba trabajando. Y yo lo que quería era. Ah. Empezar a. Porque tengo toda la área de suculentas. Tengo muchas. Ah. A plantas como raritas. Como jabortias. Casterias. Así. Cosas así. Y yo quería. Ah. Poner esa área. Con macetas bonitas. Ah. Y también muchas suculentas. Que tengo. Ya necesitan un trasplante. Entonces. Yo quería esperar. Que estuviera. Una. Que bajara un poquito la calor. Porque cuando uno lo trasplanta. En tiempo de calor. Corres el riesgo. De que. Se te pudra. O que se te muera. Y. Ah. Entonces. Yo quería. Que pasara la calor. Quería. Esperar ahora. Que llegara. Ah. Dejara yo de trabajar. Y que llegara el otoño. El otoño. Para. Yo empezaba a trasplantar. A transformar. Yo quería transformar esta área. Con macetas bonitas. A todo. Bien. 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 Acomodado. ¿Verdad? Y por eso. Yo no las había usado. Las tenía en un estante. Como vieron ahí. Se cayeron todas. Se quebraron todas. Pues a mí. Fue una tristeza. Pues grande. Porque. Yo todo mi esfuerzo. Mi sacrificio. Para comprarme esas maletas. Y que se me quebrara. Pues no. No está bonito. ¿Verdad? Bueno amigos. Mira. Pero. De eso malo que me pasó. Déjenme algo. Para acá. Para adelante. Y ahorita vamos a abrir al final. De eso malo que me pasó. Ah. Ah. Hay algo bueno. Hay algo bueno. De eso malo. Ah. Encontré que mi comunidad de YouTube. De. De. Todos mis seguidores de YouTube. Ah. Mis seguidores por el Facebook. Por el Instagram. Ah. Me empezaron a dejar cosas bien bonitas. Unos. Unos mensajes bien bonitos. Bien. Ah. Esas palabras tan bonitas. Yo no sabía que tenía tantas personas que me querían tanto. Y ahí fue donde entendí que. Que todo es. Esta plataforma. Pues tanto aquí como en el YouTube. En el Facebook. He conseguido una familia de. Que nos gustan las plantas. ¿Verdad? Que nos gustan las plantas. Y que. Ah. Que me han apoyado mucho. Y también mi familia. Mi esposo. Mi hija. Mis hijos. Bueno. Mis hijos. Ellos también me han apoyado mucho. Han estado aquí conmigo. Entonces. De algo malo. Salió. Una cosa muy bonita. Miren. Y. A. A los días. Me empezaron a llegar regalitos. Miren. La primera que me dio. Unos regalitos. Es mi hermana Norma. Como les digo. Ella. Ella siempre. Siempre. Me regalaba. Macetitas de animalitos. Y miren. Me regaló esta. Esta de un tigre. Llegó con esta. Y el pescadito. Miren. Me trajo esas dos. Dijo. Ten hermana. Para que empieces otra vez. Y pues. Hermanas. Y miras este video. Muchas gracias. Te lo agradezco mucho. Por siempre estar allí. Por apoyarme. Por. Por. Siempre echarme. A. Ánimos. Dame. Más bien. Darme ánimos. Apoyarme. Por siempre regalarme macetas. Siempre darme consejos. Cuando estoy triste. Tú estás allí. Muchas gracias hermana. Te quiero mucho. Bueno. Ella me trajo esto. Ella me regaló estas dos. Y después. Como al día siguiente. Creo que sí. No estoy bien segura. Llegó mi esposo. Mi hija. Y mi hijo. Con tres bolsas de macetas. Tres bolsas de macetas. Mi niña fue para adentro. Y le decía. Má. Ven. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Ahí me traía con los ojos así tapados. Dije. Pero me voy a caer. No, no. Y mi esposo y mi hijo. Estaban aquí afuera. Aquí. Aquí mismo. Donde estoy. Estaban aquí afuera. Y lo tenía en las bolsas así atrás. Así atrás. Y lo decía. Me decía mi niña. No vayas a mirar. No vayas a mirar. Y mi esposo también me decía. No mires. No mires. Y me regalaron. Me trajeron macetas. Miren. Me trajeron esta. Esta era una de las que yo tenía. Tenía una de color negrita. Y color blanca. Pero lo más encontraron ya la. La. Pues la negrita. Ya la encontró en la blanca. Miren. Esta también me la trajeron. Miren. Esta está bien bonita. Miren. Esta. Bueno. Yo le quito todas estas cosas. No. Yo no. Mi hija le quita todo eso. Y luego miren. Esta yo la había comprado. Y también se me había quebrado. Y la volvieron a encontrar. Y luego me trajeron esta. Miren. Esta yo digo que es. Que es la figura de una mujer. Tiene estas flores arriba. Pero yo se las voy a quitar. Bueno. Mi hija. Como les digo. Mi hija me las va a quitar. Y yo digo que este es el hombre. Mi hija dice. Ay. Ama. Yo no le encuentro modo. Ni figura. Ni nada. Ahí. Déjenme abajo esta de aquí. Porque se me va a quebrar. Y luego miren. No sé si han mirado por ahí en mis videos. Que a mí me gusta coleccionar. Estas. Macetitas de los. Apus. De las lechuzas. Las que están un poquito sucias. Miren. Yo no tengo blanca. Y me trajeron esta blanca. Después otro día. Me trajeron esta. Y luego yo tengo esta. Esta si la tengo. Pero me la volvieron a traer. A mí me gustan mucho estas. Y luego tienen un espacio bueno adentro. Me volvieron a traer estas. Y luego. Ah. Acá tengo un montón. Miren. Me trajeron esta. Que es igual que esta. Pero diferente color. No se me vayan a caer hoy. Porque si no. Se me van a quebrar otra vez. Miren. Esta está bonita. Miren. Me gustan sus pasitas. Me trajeron esta. Fueron a la tienda. Donde yo les mostré. Que hay para. De ofertas. Estas están. A ver. Como le vamos para sacarlas. Aquí son dos diferentes. Más que están atoradas. No. Después con cuidado. Lo voy a sacar. Porque no lo voy a quebrar. Esta es una rosita con blanco. Está muy bonita. Y esta. Blanco con azul. Miren. Más que la otra. Está metida adentro. No sé si la voy a poder sacar. Con cuidado. Porque si no. La voy a quebrar. Miren. Me trajeron esta también. Pero yo le voy a quitar. Lo de arriba. ¿Qué más me trajeron? Miren. Esta también. Me trajeron. Ese día me trajeron estas. Y... Ay. Esta también se quedó atorada. Bueno. Esta verde. Es como estas. Que abajo es blanco. Y arriba es verde. Y estas. Morado abajo. Y arriba es blanco. Miren. Esas son las que me trajeron mi esposo. Ah no. Acá tengo una más. Miren. Acá tengo esta. De... Del perrito. Se me está haciendo oscura. Así es que como ando trabajando. Ya digo muy tarde. Dejen bajo todas estas. Para seguirles mostrando. Bueno. Ese fue mi esposo. Mi hijo. Y mi hija. Que llegaron con todos estos. Estos regalitos. Y también les quiero dar las gracias. Por siempre estar allí. Por siempre apoyarme. Por cuidarme. Por... 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 Siempre ahorita como ando trabajando. Ellos... Ellos... Ellos me ayudan a limpiar la casa. Me ayudan a muchas cosas. Y... Les quiero agradecer. Porque los quiero mucho. Me dieron... Dios me dio una gran familia. Gracias por... Por tener esta familia tan bonita que tengo. A mi hija. A mi hijo. Mi esposo. Mi esposo por ayudarme. Por cuidarme. Por siempre estar allí cuando lo necesito. Muchas gracias. A mi hija. Por ser mi... Mi terapista. Ella es la que siempre me escucha cuando me siento triste. Voy y me pongo allí a llorar con ella. Y ella... Ahí está. No dice... Dice yo no. Yo no. Tú, tú. No, sí. Ella es la que siempre me... Me escucha. Me... Me agarra. Me abraza. Me dice. Amá. Está bien. No pasa nada. Llórale, amá. Llórale. Y mi hijo es así como más reservado. Más. Pero siempre también. Ahorita me ayuda mucho. Como... Tomás va dos días a la escuela. Y los demás se quedan aquí en la casa. Y ahorita quedan trabajando. Él me ayuda a limpiar la casa. Y mi niña está en vacaciones. Entonces entre los dos limpian la casa. Yo cuando llego. Pues ya está más recogido. Ya me... Ya es más fácil para mí llegar. Sentarme aquí. Hacer videos. Y... También es más fácil. A... Regar las plantas y todo. Si no. Yo no me alcanzara. No sé. No sé. Qué haría sin ellos. Sin su apoyo de ellos. Yo no podría hacer todo esto. Por eso les doy. Gracias a Dios. Por haberme dado esta familia. Y gracias. Hijo. Esposo. Hija. Por... Por apoyarme. Por quererme mucho. Ay. Ya mejor les sigo. Porque voy a chigar yo aquí. Ah. Y despuesito me llegó una señora. Que vive aquí. Aquí donde yo vivo. Se llama Elvia Rodríguez. Ella también me sigue por ahí. Por el Facebook. No sé. Si por los demás me seguirá. Pero... Me trajo macetas. Miren. Me trajo esta. Esta. Ay Dios. Miren. Me trajo esta otra. Bueno. Déjenme un gajo aquí. Esta de aquí. Me trajo seis. Esta. Ay. Mija. ¿Pendremos el foco? Prenden ahí. Please. Ven y prendo la luz. Porque esa me está haciendo oscura. Luego ya prendí la luz. A ver si. Si se me va la. El día. Es que como ando trabajando. Pues llega un poquito tarde. Bueno. Ella me ve regalado. Me trajo la señora. Elvia Rodríguez. Me trajo esta. Esta. Bueno. Estas. Estas dos son iguales. Miren. Me trajo esta. Y esta de aquí. Les digo que me trajo. Miren. Esta de aquí. Les digo que me trajo seis. Pero dos. Yo ya las utilicé. Pero miren. Aquí las traje. Aquí me las traje. Miren. Esta. La planta. No les digo que la maceta. Pero yo ya las utilicé. Miren. Me trajo esta. Y esta miren. Me trajo estas. Yo ya las usé. Ya les puse una plantita. Miren. Dejen abajo. Acá abajo. Se me va a quebrar. Y muchas gracias señora Elvia. Por regalarme estas plantas. Por si miras este video. Le agradezco. De estas plantas. Yo les digo. Estas macetas. Muchas gracias. Se lo agradezco mucho. No tenía por qué molestar. Muchas gracias. Les agradezco. Mucho. 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 Y por último. Me llegó. La señora. Después a los días. Como ya varios días. Me llegó la señora María. Con selección Álvarez. Me llegó con estas dos. Miren. Están bien bonitas. Y miren. Esta. Está bien pesada. Y bien bonita. Miren. Me llegó con esta. Y esta también está bien bonita. Me gustaría como. Más que adentro. No puedo poner plantas. Pero estaría muy bonitas. O ponerlas adentro de la casa. Miren. Tiene una textura bien bonita. Ella me trajo estas dos macetas. Ay. Le agradezco mucho. También a la señora María Contención Álvarez. Muchas gracias. También ella vive aquí. Vive como a. ¿Qué será? Esta acá. Como a una cuadra. Más o menos. De mi casa. Y le agradezco mucho. 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 Por. Por ayudarme. Por. 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 Por regalarme todas estas macetas. Se los agradezco mucho. No tenían por qué molestar. Y también le quiero dar las gracias. A todos mis suscriptores. Tanto de. Facebook. De. A todos. De YouTube. A todos los que me dejaron sus lindos comentarios. Muchas gracias. Les agradezco mucho. Y. Les agradezco mucho. Por ser tan bonitos conmigo. Por. 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 Por dejarme tus comentarios. Por apoyarme. Por estar aquí. Muchas gracias. No tengo como pagarles. Ah. Para mí ha sido algo. Como les digo. Apenas voy a cumplir un año con todo esto de. De estas plataformas. Especialmente en mi segunda página de Facebook. Tengo apenas. Voy a ajustar dos meses. Y ya voy a llegar casi a los diez mil seguidores. Para mí ha sido como algo increíble. Como una locura. Como. Que todavía no me lo puedo creer. Como yo. O una. Una mujer. Sencilla. Humilde. Que no. Que no. No sabía. No. Todavía no sé. No sabe nada de tecnología. Ni nada. Que todo esto me esté pasando. Es como si estuviera soñando. La mera verdad. Es como si fuera un sueño. Como si dijera que no es verdad. La mera verdad. No me lo puedo creer. Es un. Es algo como le digo a mi hija. Pellizcame. Porque creo que estoy soñando. Ay. Que tendrá esta cajita. Mija. ¿La abremos? ¿Cuánto? Pero. Al revés. Porque lo vas a coser. ¿No? Mija. Cada que quiere hacer un experimento. Pero fíjate también primero. Como va. Para que lo cortes tú. Ok. Miren. Ah. Lo he esperado. Esta caja me la regaló. Miren. Acá tiene el nombre. Ay. Acá tiene el nombre. Olivia Aldama. Ella vive en. Denver, Colorado. ¿Qué? Ella vive en Denver, Colorado. Ella me. Cuando me pasó eso. Me empezó a mandar mensajes. Que ella me quería regalar. Macetas. Que ella tenía unas allí. Que me quiera comprar otras. Yo le dije. Ay. No se molestió. Oigan. Me da pena. Yo no quería que gastaran en mí. O sea. Yo les había compartido ese video. Pero. Como para desahogarme con ustedes en el momento. En la frustración ahí. Yo agarré la cámara. Grabé todo. Y después lo subí. Pero. No. Y después que me empezaron a decir que me iban a mandar. Me iban a mandar. A ti. Ella que me empezó a decir que me iban a mandar. Que me iban a mandar. Pues macetitas. Yo dije. Ay no. Yo hice este video. Pero no para eso. Pero. Ella me dijo. Mira. Dijo. Tú déjate. Dijo. Si alguien te quiere regalar. Tú deja que te lo regalen. Dijo. Ok. Pues ya me. Porque yo le decía que. Yo le decía que no. Que no se molestara. Que no era necesario. Que yo poco a poquito iba a ir. Porque yo sentía como. Yo no estoy impuesta que me. Me regalen cosas. ¿Verdad? Entonces yo decía. No. ¿Cómo va a gastar usted su dinero para. Para mí? Y yo decía. Pues no. Y luego como está la situación todo caro y todo. Yo decía. No. No. Yo no quiero que gaste en mí. Entonces. Ella me dijo que no. Ella me lo quería regalar con mucho gusto. Y que yo me dejara. Y. Muchas gracias señora. Por. Por regalarme esto. Déjenlo. Abro. Bueno. Vamos a abrirlo. Tarán. A ver qué tiene adentro. A ver qué tiene. Déjenle quito primero esto. Miren. Ella hasta se tomó la atención de. De ponerle un papel de regalo. Miren. Más que mis hijos le habían. Me hablaban por teléfono. Yo estaba trabajando. Y me dijeron. Amada. De un paquete. Y dije. Caray. Un paquete. Pues de qué será. Y. Ya le dije. Ah. Yo creo que va a ser el de la señora. Dijo. Amada. Viene con papel bonito. Envuelto y todo. Lo abrimos. A lo pronto le dije. Ábralo. Ábralo. Y ella después. Dije. No, no, no. No abran. Mejor voy a hacer. Le voy a preguntar a ella. Que si puedo hacer un video de YouTube. Para. Para mostrarles a todos. Y. 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 Mi hija. Pues ya le había mochado aquí un pedacito. Pero miren. Ella se tomó el tiempo de aforrarlo. De todo. Muchas gracias. No se haya molestado. A ver. Te he citado esto. Ahorita recubre la. La basura. Ay. Vamos a ver. Que trae. A ver si no la vamos al revés. Ay. Dijo. A ver si no te llegaron quebrados. Hace ratito le mandé un mensaje. Hola gordito. Ahí está mi gatito. Le mandé un mensaje. Para preguntarle. Que si podía hacer un video. Dijo. Estaba preocupada. A ver si no te llegaron quebradas. Pues vamos a mirar. A ver. Que pasó. Ay. Miren. Como me las mandó. Todas bien envueltas. Ay. Se lo agradezco mucho. Miren. Son más cerquitas. Miren. Me gusta mucho el color amarillo. Y lo están en buen tamaño. Buen tamaño. Oralia. Miren. 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 Compró su papelito. Miren. Miren. Esta otra amarillita. Miren. Miren. Le puso toallitas. Para que no se quebrara. Miren. Acá esta otra. Muchas gracias señora. Miren. 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 esto, este papelito y luego las toallitas ay muchas gracias llegaron bien sanitas no se quebraron o nada miren están bien sanitas miren ay muchas gracias se lo agradezco mucho miren me mandó cuatro macetas de buen tamaño para para poner unos arreglos miren quedaría bien unos arreglos suculentas o plantas de interior como estas de aquí miren ay no yo estoy emocionada nunca me hubieran mandado cosas así miren como una de unas plantas de interior o a ver que le hacemos a ver que les ponemos aquí ya me lo voy a dejar de trabajar y vamos a vamos a hacer trasplantes todos estos me van a servir mucho muchas gracias gracias a todos a todos por por todos sus lindos regalos por por todo ay también me hacía nada mi hija me queda ¿por qué me miras así? no muchas gracias se lo agradezco mucho mucho se lo agradezco a mí me gusta mucho este color el amarillo ¿qué? me gusta mucho el amarillo este azul también está muy bonito muchas gracias muchas gracias miren y están perfectas para unas plantas eso que estoy pensando es lo que estoy pensando que me cayeron como dicen como al niño al dedo porque yo necesitaba unas macetas así más grandes y más anchas aquí porque si pueden mirar yo todo está más como más pequeñas miren más pequeñas yo necesitaba unas macetas así porque tengo unas suculentas que ya están grandes y necesitan una maceta más grande no si me leyó el pensamiento señora Olivia muchas gracias se lo agradezco mucho miren llegaron muy bien miren llegaron perfectas no llegaron quebradas no no nada ay ve si es buena para empacar se ve se ve como que tiene experiencia llegaron sin ninguna quebradura miren y son macetas de si se quebran miren no no están nada quebradas nada y desde allá hasta acá llegaron perfectas en buen estado miren no no están nada quebradas ay pues ahora sí tengo macetas para trasplantar mis mis plantitas lo más lo que necesito es tiempo pues miren amigos estoy bien contenta porque les digo que muchas gracias por por todos sus lindos comentarios por ser tan bonitos conmigo por por tanto cariño que me han dado en poquito tiempo he tenido una comunidad muy grande ay yo no pensé que yo podía llegar a tantas personas yo que no sé nada y ay para mí ha sido algo algo increíble y ahora que ya me empiezan a llegar regalos de mis suscriptoras digo ay dios mío como les puedo agradecer todo todo lo que lo que hacen por mí bueno pienso que mi moda de agradecerles es ayudarles con sus plantas de compartirles lo que a mí a mí me funciona y de vez en cuando me llegan por ahí por allí en facebook en por messages o por whatsapp o saben llevar comentarios trato de ayudarles lo más que puedo ahorita me gustaría poder tener más tiempo para poder contestar todos los mensajes tengo muchos mensajes que contestar no los he contestado la verdad ahí tengo una un grave problema porque debo de contestarlos pues yo los quiero contestar y ahorita no alcanzo porque miren llevo a las 4 de la tarde aquí de aquí que me baño que hago de comer bueno mi esposo me ayuda de aquí que hay todo y luego que hay que lavar la ropa que hay que hacer esto y luego que me toca hacer hacer videos para el facebook porque ya para el youtube tengo muchos muchos guardados y me toca que hacer videos para videos un día me toca videos para el facebook otro día me tocan los reels los pequeñitos entonces se me hace tan complicado y luego después editarlos en la noche entonces no alcanzo de contestarlos o sea no quiero descuidar ni una plataforma porque hasta ahorita muy bien pero los estoy descuidando en la forma de que no de que no contesto los mensajes ahí si estoy fallando la verdad siento que estoy fallando pero primeramente Dios nomás que deje de trabajar voy a tratar de contestar todos los pasados y si no los que vaya vaya subiendo pero si gracias por todo su cariño por estar allí por tener mi paciencia ahorita voy mi hija ahí voy espérame mi hija también necesita ayuda o sea estoy descuidando mi casa todo pero pero o sea como les digo para no escucharme así como me diga que se oye tu papá mi esposo que me anda ayudando a regar les digo que sin ellos yo no puedo hacer nada porque si ellos no me ayudaran mientras que yo grabo él me ayuda a regar o me ayuda adentro mis hijos me ayudan a limpiar entonces somos un equipo la verdad este canal es un equipo entre los cuatro los cuatro dice mi hija no yo no no entre los cuatro la verdad que si yo soy la que estoy aquí parada la que me miran y todo pero ellos están haciendo otras cosas allá que yo debería de hacer y ellos lo están haciendo por a mí entonces este canal son de los cuatro de los cuatro bueno amigos pues muchas gracias miren esto fue lo que tenía la cajita estas lindas macetitas muchas gracias amiga mira si miras este video llegaron bien mira llegaron bien no les pasó nada gracias muchas gracias y a las demás personas que me regalaron todas las demás macetas se los agradezco mucho mucho y a todos los que me dejaron su apoyo todos los que me apoyan los que me dejaron sus lindos comentarios en ese video y en todos los videos les agradezco mucho mucho por estar aquí por apoyarme por por siempre por siempre estar allí por dejarme sus lindos comentarios les mando un fuerte abrazo a todos gracias gracias a todos allá anda mi marido hola señor les mando un fuerte abrazo desde acá de la distancia gracias gracias por todo cuídense bueno amigos ya les había grabado todo el video pero resulta que son dos cajas así que vamos a ver que tiene esta otra ay amiga Olivia antes de abrir la caja le quiero agradecer a mi amiga Olivia a ver déjenme ver su nombre bien completo se llama María Olivia Aldama muchas gracias María yo sé que no te gusta que te diga María muchas gracias Olivia por por tan lindo detalle no te hayas molestado es mucho con esta hayas estado bien muchas gracias mucho te lo agradezco mucho que Dios te siga bendiciendo te dé muchas cosas más te lo agradezco mucho mucho muchas gracias bueno déjenme ver qué tiene la caja yo sé mi hija está ahí sentada y dice María también quiero mirar qué tiene y luego miren la forró la otra pues ya ven que ya estaba mi hija ya la había cortado por aquí los dos mi hija y mi hijo y esta miren le dije ahora no la vayas a agarrar por favor no la abras y vamos a ver estoy ansiosa estoy emocionada ay es que es mucho mucho muchas gracias no voy a cansar de agradecerte a ver y gracias mira está bien aforradita y todo te tomaste el tiempo de hacerlo todo muchas gracias te lo agradezco mucho a ver vamos a ver que tiene a ver si no la tengo a ver si la tengo al revés es que la voltea al otro lado porque ahí está mi nombre y toda mi información y lo de ella dejen bajo esta caja y pues para no quitarlo dejen con cuidado le doy la vuelta está bien grande esta caja no me deje el cuchillo aquí está bueno ay estoy ay 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 estoy nerviosa es que yo no estoy impuesta que me den regalos así pues mi esposo mis hijos me dan cosas pues mi cumpleaños mi mamá mis hermanos pero otra gente así no muchas gracias gracias no me voy a cansar de agradecerte todo el cariño que tienes para mí muchas gracias a ver ahhh ¿quién creen que es? ahhh si fija son más macetas híjole miren miren aquí está una a ver déjenme hago esto por un lado miren aquí está una miren acá está otra miren son varias me dijo ayer cuando le agradecí por las otras macetas que yo hiciera con ellas lo que yo quisiera si yo les quería hacer arreglitos y venderlos pero ay mira sabe que miren aquí está otra miren aquí está otra ay no son bien muchas aquí está otra miren son tres blancas creo que sí y lo que le estaba diciendo a ella que las envolvió bien no se quebraron ni nada miren llegaron bien miren para ahora para la navidad que ya va a venir estoy mirando quizá una bien bonita la voy a dejar para el último miren esta es una como la de la otra caja miren y acá viene otra igual como la otra caja ay donde la pongo miren aquí ahorita se las voy a mostrar más mejor ay están todas bonitas ay no miren esta y esta son iguales miren estas dos son iguales tienen tienen pinitos de navidad digo que va a estar perfecta pero para la navidad ay amiga muchas gracias ay está atorada miren aquí está otra miren son tres blancas y tres verdes son las últimas son tan bonitas creo que ya miraron la cabeza de uno yo tengo uno más o menos igual que crees que es ya le miras la cabeza que si miren un oso perezoso está bonita cuando antes que empezaron a salir los osos perezosos yo fui a buscarlos y no pude encontrar estaban bien caros y el año pasado ya me pude encontrar uno más barato miren muchas gracias miren la última esa está bonita a mi que me gustan las que tienen caritas miren miren para 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 mi colección de caritas son todas ahorita voy a juntar mi desastre aquí abajo miren está esta esta es la última miren acá está el osito loso miren estas de pinitos están bien bonitas lo miren esta esta venía dos igual en la otra caja y de estas también entonces son tres y son tres de estas miren son tres y tres son como de madera de bambú algo así están buenas para hacer unos arreglitos aquí y miren esta otra esta está muy bonito el color ay amiga muchas gracias muchas muchas gracias no me voy a cansar de darte las gracias muchas gracias por estos lindos regalos te lo agradezco mucho miren aquí tengo mi osito miren para que vean que es de otro color miren el mío es de otro color lo tengo con una javortia son diferentes color no es igual muchas gracias amiga o creo que si tengo uno igual no el otro es igual que este color el otro que tengo allá tengo dos es de este color entonces ya tengo otro color si son diferentes porque este es café y este es azul no como gris pues si muchas gracias muchas muchas gracias te lo agradezco mucho gracias que Diosito te dé más gracias por estos lindos regalos las otras ya las aguardé pero ya quedaron ahí gracias gracias amiga muchas gracias por todo tu lindo esfuerzo por mandarlas tu todo lo que tuviste que te gastaste muchas gracias te lo agradezco mucho y bueno amigos pues sería todo por este video y les quiero agradecer a todos por por todo a todos los que tomaron el tiempo de dejarme sus comentarios a todos los que a todas las personitas que me regalaron macetitas muchas gracias se las agradezco mucho gracias a todos por su lindo apoyo si escuchan una gatita ahí dando lata es que se quiere salir que quieres salir si no viene te come el gato el otro día los asustó un gato a ver pues vente a dejen voy por ella miren aquí entra algo aquí es que si la suelto nomás se recuerda que abajo ella lo que quiere es nomás salir a que uno la pasea así así canchada a que uno la traiga para acá porque si la soltamos como ellos no están impuestos a andar aquí miren empieza a oler y oler ellos no están impuestos a andar aquí afuera con los si los dejamos abajo en el suelo se meten debajo de donde encuentren de un mueble o lo que sea ellos no están acostumbrados a estar afuera que hay que con Kayla ahí te va la suelto no vete pues con Kayla a le gusta estar aquí pero que uno la tenga canchando porque si no ella corre corre y se va bueno amigos pues muchas gracias a todos todos en general por estar aquí por apoyarme especialmente a mi amiga Olivia muchas gracias amiga por estos lindos detalles te lo agradezco mucho que Dios te siga bendiciendo y te dé más mucha salud gracias amiga por todo y a todas las personitas a todos los demás que ahorita no tengo el nombre por ahí dejar el papelito a mi esposo a todos a todos a todos se los quiero agradecer y también a mi madre chula porque ella ella me ha enseñado mucho de todo esto gracias a más por enseñarme por siempre estar aquí muchas gracias a más adiós gracias a todos